Perú 21 Bienvenidos amigos de Perú 21 a Tribuna Electoral, el espacio de Perú 21, donde los candidatos a la presidencia exponen sus propuestas. En esta oportunidad estamos con Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. Candidato, ¿cómo está? Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y gracias a Perú 21. No, gracias a usted por venir. Caramba, hoy día, martes, hemos publicado la encuesta de Datum, en donde hay un punto o un resultado claro. Un 21% de las personas, de los encuestados, un poquito más o un poquito menos, no saben aún por quién votar. Y aquí va la pregunta, ¿cómo haría el PPC para atraer a este porcentaje de gente? Te aseguro que el porcentaje es todavía mayor. O sea, 21% de indecisos a cinco semanas de las elecciones es histórico en el Perú. O sea, de ninguna manera, te aseguro que ese porcentaje es mayor. Y que hay mucha gente que puede responder un nombre u otro en función a lo que vio ahorita y sale del paso, si es que le preguntaron, ¿no? Porque también hay otro cuestionamiento. Pero en fin, no, lo que nos dice la realidad peruana es que el votante peruano lamentablemente define su voto al final y de verdad al final. Los últimos estudios en la materia demostraron que el 20% decidió su voto en la cola, el mismo día. A eso añadele que esos mismos estudios indicaban que el 20% más lo decidió una semana antes. Es decir, tú tienes un universo de cerca del 45% que define el voto siete días antes, diez días antes. No lo define antes de eso. Entonces, lo que normalmente tienes, y por eso que a mí me preguntan, ¿crees hacer las encuestas? Sí, cuando se dice que es una foto del momento, es porque es una foto del momento. De un momento cambiante. Es cuestión de hacer un poco de historia y de leer las elecciones peruanas. En todas las elecciones peruanas es igual. Entonces, va cambiando, ¿no? Sobre todo cuando, como ahora, el voto está tan atomizado. Entonces, los cambios son más violentos, todavía más rápido. En los últimos, yo te robaría un poquito de ejercicio, en las últimas cinco o seis semanas, ¿a cuántos punteros has visto las encuestas? O sea, pasan y pasan, y se siguen, o sea, a ver, haciendo un poquito de memoria, creo que comenzó Guzmán, de ahí lo pasó Forsyth, después pasó... Hubo algunos empates con Keiko, con Melónica. Creo que estuvo solo entre tres. No es cierto, pero por ahí está. Entonces, sube Lescano, ahora sube López Aliaga. López, ¿no? López, este... López Aliaga. López de Aliaga. Entonces, esto es una cosa normal. Y va a seguir girando, y va a seguir cambiando. Y la gente va a seguir buscando. Por eso es que, yo me quedo con absoluta tranquilidad, cinco semanas antes de las elecciones, Muñoz estaba, creo, en 2%, de las de Lima me refiero. Algo así, creo. No es cierto. Cinco semanas antes de las elecciones del 2006, el triunfo de Alan García atropellada, ¿tacordás? No había forma, y de repente atropelló en tres semanas, si no me equivoco. Si lo sabremos los del PPC, que lo sufrimos. Y así, la historia de Fujimori. La historia de Fujimori se hizo en cuánto, en tres semanas, en cuatro semanas. El Perú voltea, y sigue volteando, y sigue buscando. ¿Y cómo los encuentran ustedes? Los encuentran con la solidez de siempre. Nosotros hemos tenido un discurso y lo mantenemos. Tenemos una propuesta que la decimos, en todas partes. Atendemos invitaciones tan gentiles como la tuya, para dar nuestro plan de gobierno. No, ni bailecitos, ni chistes, ni cosas graciosas, ni espectáculos. No, no, propuestas firmes y sólidas, y convocatoria permanente a los candidatos a debatir. Yo lo que he visto es la espalda de muchos candidatos, porque lo único que hacen es correr. Pero siéntate a conversar. O sea, debatamos, ¿no es cierto? Si la palabra debatir asusta, cambiemos opiniones, conversemos amablemente, para que el televidente, en este caso, el votante, al final, tome una decisión razonada, pensada, en función a lo que escuchó y a lo que decidió, no a lo que le dijeron, o a las bolas, digamos, que generan opinión. La gente comenta constantemente, nosotros que salimos de la calle a cubrir día a día para hacer las noticias en Perú 21, la gente está preocupada ahorita por, oye, si me enfermo, ¿cómo voy a conseguir o cómo voy a lograr seguir siendo el sustento de mi familia? ¿Qué le ofrece a esas personas? Bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer frente a la coyuntura es tratar de atacar el problema de salud. Pero la par que atacas el problema de salud, tienes que atacar el de la falta del empleo. Yo he sostenido que Vizcarra ha sido el peor presidente de la pandemia, por números, ¿no? O sea, el nivel de mortandad y de pérdida de empleo ha sido desastroso en el Perú a partir de mucha incompetencia y de falta de conocimiento de la realidad. Ahora, Sagasti, claro, no va a llegar a esos niveles de ineficiencia, pero tampoco es que se distinga. O sea, el gobierno morado ha demostrado en ya más de tres meses su incompetencia en la materia también. De manera tal, ¿de qué se trata? Se trata de asegurar que haya vacunas en el Perú para comenzar. El primer problema es... Hoy día la coyuntura nos habla de vacunas, coronavirus. Después podemos hablar, si quieres, de nuestro plan de trabajo en salud que implica reforzar la primera línea, los centros de atención. El poblador peruano, el pueblo peruano, tiene que encontrar salud en su posta médica, cercana, con medicina, con infraestructura, con buenos médicos, con médicos que te conozcan. No el sistema que tenemos hoy en donde si te refrias tienes que hacer una cita en el hospital, te reciben dentro de muchos días, un médico al cual nunca viste. O sea, todo mal. La verdad, el sistema de salud peruano es pésimo. Hay que cambiar todo eso. Pero en tanto, la gran preocupación es la vacuna. Y entonces, la primera pregunta es, ¿el 29 de julio tendremos todas las vacunas? El presidente Morado dice que sí. Yo lo dudo. Todo lo que ha dicho normalmente no se cumple. Entonces, yo lo dudo. ¿No le aspira a 5 millones, a vacunar a 5 millones hasta 28 de julio? Pero a tener las vacunas adquiridas es lo que yo le escuché. Vacunar hasta 5 millones, ojalá lo logre, también lo dudo. Pero por lo menos tener las vacunas. ¿Por qué te lo digo? Porque lo primero que tengo que asegurar es tener las vacunas. Entonces, si al 29 de julio no están las vacunas compradas, o por lo menos, entiéndase los compromisos de compra hecha, los contratos firmados, ¿no es cierto? Si eso no está, con eso hay que correr. Eso es lo primero. Las decisiones, o la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de retirar a su lista de candidatos al Congreso por Lima, ¿le ha afectado? ¿Eso puede ser la respuesta al bajo porcentaje en estos momentos? Pero, por Dios, me inclinaron la cancha así. Yo tengo 60 días peleando solo. Perdón, me pusieron la cancha así, inclinada. Ahora, yo lo dije cuando recibí la noticia en Arequipa, que me parecía increíble. O sea, el jurado inventó una fecha. La inventó. Tú lees a resolución y es para la antología. O sea, bueno, a las 2 de la tarde está mal, a la medianoche también. A ver, digamos a las 8. ¿A qué hora lo presentaste tú? A las 9. Ah, qué pena estás afuera. Todos los candidatos del PP están afuera. O sea, eso fue una locura. Y yo en Arequipa lo dije. O sea, me cortaron la pierna, pero voy a seguir corriendo, voy a seguir peleando. Y producto de esa pelea es esta resolución que ya sacó el Poder Judicial. Pero que me hicieron daño 60 días. ¿Tú crees que poco en una campaña tan cortita? Ahora me entregan la posibilidad de en 5 semanas, es decir, estamos hablando de 35 días, cubrir lo que no pudimos hacer en 60. Bueno, lo vamos a hacer. Yo estoy acostumbrado a ese tipo de retos, a ese tipo de peleas. Hoy comenzó la campaña por Lima. Hoy ha comenzado. La ha comenzado en San Juan de Miralflores. Hay un grupo de PP-sistas que están en ese momento en el centro de Lima. Pero yo la he comenzado en San Juan de Miralflores y he estado recorriendo el mercado de Machuay, de Ciudad de Dios, ¿no es cierto? Y viendo los problemas de seguridad ciudadana que son espantosos. En todo el Perú, pero en particular en Lima Sur, ¿no es cierto? Lo que he escuchado de los comerciantes y de los ciudadanos es eso, seguridad ciudadana. Mira, yo sé que la salud, hemos hablado de ella, es muy importante, pero ¿de qué vale que te vacune y que te arregle el tema de salud si en la esquina te pueden matar por tu celular? Eso es otro. En preocupación que venía antes del COVID. Ah, pero por eso te digo, esto es antes del COVID. O ¿de qué vale que arreglemos el tema del trabajo y otra vez vuelvas a chambear si te van a robar en la esquina y te van a quitar tu plata? Entonces, el tema de seguridad ciudadana, yo vengo diciendo lo más severa de la coyuntura, es el principal problema del Perú hace años. Y en nuestro plan de trabajo lo que hemos decidido es darle una lucha frontal a la delincuencia, la delincuencia común, la que te asusta en la calle, la que no te permite caminar tranquilo, la que te ha robado la calle, la que ha hecho que todos estemos asustados en nuestro propio país. Se acabó. Mi lucha va a ser frontal contra la delincuencia porque es la única manera de asegurar de que valga la pena que te rompas el alma trabajando, que valga la pena que estemos todos y no vas a perderla por un criminal en la calle. Contra eso vamos a trabajar nosotros juntos. Quiero cerrar el tema del JNE. ¿Usted cree que el JNE se pegó al... ¿Fue muy reglamentarista o hubo algo? No sé. A ver, a mí me llama la atención primero esa doble... O sea, no entiendo cómo pudieron pasar algunos candidatos. Ahí tienes tú como Correo Urresti, ahorita nada más Forsyth o... No, el señor López Salida también estaba a punto... También, no sé, porque se me da su nombre siempre, López de Aliaga, ¿no sé? Entonces, claro, Vizcarra, ellos pasan y a nosotros nos sacaron porque se le ocurrió decir lo presentaste una hora tarde e insisto, no estaba a la hora fijada, la inventaron. Yo no soy adivino para tres semanas antes de ver qué hora le parecerá al señor del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, la inventaron y nos sacaron por eso. Ahora, hace unos días nada más llegó al Perú una carta dirigida al Jurado Nacional de Elecciones de parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que no es poca cosa, o sea, es gente que tiene un prestigio internacional. Y en esa carta le advertían al Jurado Nacional de Elecciones que las decisiones que estaban tomando eran pésimas y que eso puede generar responsabilidad internacional para el Perú porque están afectando los derechos fundamentales de las personas y no a los de los candidatos. Del ciudadano le están quitando su derecho a votar. O sea, el jurado casi casi es el elector, ¿no? El jurado decide quién es candidato y quién no. Y como decía bien este documento del Instituto Interamericano, o sea, las nimiedades procedimentales no pueden ser razón para sacar un candidato. Es el pueblo el que tiene que decidir quién va y quién no va. Y esto tiene ya jurisprudencia importante a nivel internacional. Entonces, cuidado que el tema ya no solamente pasa porque el Poder Judicial le ha dado la orden al jurado electoral que se porte bien, sino que además ya comenzaron a vernos afuera. O sea, de verdad es un papelón lo que está haciendo este jurado. Así que yo espero que el asunto termine bien, termine en paz y podamos tener unas cinco semanas tranquilas para hacer unas elecciones medianamente razonables y que el elector pueda elegir en libertad. En estas cinco semanas ¿qué va a hacer Alberto Bengolea y sus candidatos al Congreso por Lima? Porque a nivel nacional sí han seguido haciendo campaña. ¿Qué van a hacer para poder salir de ese rubro otros? Te lo he comentado. A ver, lo primero es, tú lo has dicho bien, he retornado a la capital porque comienza la campaña por Lima. O sea, comenzamos la gran campaña por Lima que ha sido una plaza que normalmente nos ha sonreído. Yo debo recordar con cariño y con muchísimo afecto al electorado limeño que me ha favorecido ya tres veces. Es decir, inclusive en los malos resultados si ya queremos hacerlo y también en los buenos yo siempre estuve en el podio. Es decir, terminada la votación el pueblo limeño me puso a mí entre los tres primeros. Una, dos, tres veces. Entonces, eso es a lo que yo le agradezco. Y ahorita nada más hace un año. Entonces, lo primero que yo confío es en otra vez acercarme a ese elector que ha estado acompañándome y decirle, bueno, aquí estamos, solo que ahora el reto es un poquito más difícil. No me mandes al Congreso. Esa es la presidencia de la República para cambiar las cosas de una vez. Y haciendo eso, llegando, llegando, aprovechando espacios como el tuyo, porque tú sabes que la cancha me la inclinaron porque me quitaron a mis jugadores de Lima, pero también me la tiene inclinada por un tema económico, pues tú no verás paneles míos en la calle. Tú no verás, o sea, la campaña mía es austera absolutamente. Que Dios bendiga la fortuna de Acuña y de... el candidato de los ricos, ¿cómo se llama? Este, de López, este, que se las... ahí no tengo nada que decir, Chaperos se las bendiga. Estoy sorprendido por la plata de Lescano y la de Verónica Mendoza y la de Forsay. La de Forsay creo que lo financiaban los financiistas en su momento de Antumala, ¿no es cierto? O sea, creo que ahí hay un financiamiento que más o menos se sabe que hay en clase. ¿Quién cree que financia a Lescano? Es lo que no sé. O sea, la de Forsay, correcto, lo financia, creo, también, estoy ya con tantas cosas en la cabeza, pero ya. Pero igual, me asombra la fortuna de Forsay, me asombra la fortuna de Lescano, me asombra la fortuna de Vizcarra, me asombra la fortuna de Verónica Mendoza. ¿Por qué lo digo? Porque acabo de caminar el Perú y tienen propaganda en todas partes, ahí hay muchísimo dinero. Puede ser espontáneo. No, 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 a ver, discúlpame, el mismo formato, el mismo arte, el mismo error ortográfico en el caso de Forsay en todo el país, la misma foto de Vizcarra, no el candidato presidencial que es el señor alto que le carga la medita al costado. O sea, la misma foto de Vizcarra en todas partes, eso no es casualidad ni espontáneo, es una cosa planificada, es una campaña con mucho dinero, hay mucho dinero en todas esas campañas. Entonces, yo siempre le digo al elector, oye, si ves tanta plata, sospecha, pues el que invierte es porque quiere recuperar. Así que ahí donde veas plata, no votes. Pero en fin, la cancha está inclinada por ahí y lo que tengo que hacer es volver a caminar Lima, que no he comenzado hoy día, como te digo, en San Juan de Mililas Flores, voy a continuar mañana, bueno, no exactamente en Lima, voy a estar en el Callao, pero aprovecharé para estar por el Lima Norte también. Pasado mañana continuamos, me parece que vamos a estar en San Juan de Lurigancho, pasado mañana. En fin, tenemos ya todo un cronograma armado para comenzar otra vez a recorrer Lima al estilo nuestro. ¿Cuál es el estilo nuestro? Solos. Solos. Con un candidato, con dos, no más. y tú dirás, ¿y para qué? Para caminar la ciudad acompañado de una cámara de televisión, de la prensa que nos quiere acompañar, para descubrir las cosas de las que queremos hablar. Si tú has visto un poco mi campaña de regiones, te darás cuenta que esa era la idea, grabar un videíto o un mensaje desde el lugar donde queremos hacer algo. O sea, cuando yo di mi mensaje a Tía María, estaba en Tía María, pues. Cuando yo di mi mensaje a Chayapalca, estaba en Chayapalca. Es decir, ir al lugar para enseñarle al país. Hoy día hablo de seguridad ciudadana desde el mercado en San Juan de Lurigancho. Porque claro, ahí en Ciudad de Dios el tema de la seguridad ciudadana es pues terrible. Entonces, ir al sitio y desde ese sitio decirle a la ciudadanía miren lo que tenemos que hacer. Recuerdenos qué haría de llegar al Palacio de Gobierno con el proyecto Tía María. Lo dije en su momento, tenemos que activarlo. O sea, con Tía María había un largo proceso de desinformación masiva, fea, malintencionada de esta propuesta permanente de la izquierda radical que lo que quiere es tumbarse la minería en todas partes. Entonces, es muy sencillo. A partir de errores cometidos por la minería en el pasado que son incuestionables, o sea, se ha generado contaminación en el Perú, claro que sí. Pero a partir de eso, entonces lo que dicen es todo genera contaminación. Entonces, cualquier proyecto minero, en el caso de Tía María, está clarísimo que los estándares se respetan. Están además por encima de los estándares internacionales. Ese es un proyecto que si se pone en funcionamiento, al día siguiente genera 9.000 puestos de trabajo. O sea, los alequipeños necesitan trabajar ahora más que nunca. Y está demostrado que el Valle del Tambo, por eso es que hice mi video desde el Valle, no sufriría con la explotación de Tía María. Tal como, y Alequipa lo debería saber de más. Tal como ocurre con Cerro Verde. La campiña alequipeña no ha sufrido por tener Cerro Verde, ya ni siquiera digo de vecino, Cerro Verde es Alequipa, o sea, más o menos lo mismo. Entonces, si los alequipeños saben que eso funciona, que además eso ha sostenido la economía de Alequipa durante años. Hablo del canon que genera Cerro Verde. Por Dios, Tía María tendría que ir. Lo que ha habido es un discurso contaminante que ha lamentablemente invadido a la población y que obviamente la población entonces se revela diciendo me van a matar la chacrita, me van a matar el campo y eso no es verdad. El señor Lescano, perdón, el señor Bengali, el señor Lescano propone que el Estado vaya el 50% junto con el privado para activar esos proyectos. Esa es la propuesta de ellos. ¿Qué piensa usted? Con la incapacidad habitual del Estado. O sea, más o menos lo que ya han hecho ellos en otras oportunidades. Ahora, Lescano va a decir lo que tú quieras escuchar, ¿no? O sea, dependiendo en qué momento lo dijo. Cuando tú me dices eso yo te preguntaría dependiendo cuándo lo dijo y frente a qué auditorio. ¿Y por las semanas en una entrevista? Y frente a qué auditorio, Porque claro, el problema con Johnny es que dice una cosa y al día siguiente dice la otra. El otro día yo estuve en un debate con él en un foro en donde hablábamos de ciencia y tecnología en Concitec y en donde claramente en la cabeza quiere un ministerio de ciencia entonces él ofrecía el ministerio de ciencia. Dos semanas después estuvimos en un debate en la Sociedad Nacional de Industrias y tocado el tema con todos los privados y entonces decía la investigación tiene que ser una cuestión de los privados. Por eso lo interrumpí. Escucha, no puedes estar cambiando tu oferta según el auditorio. O sea, me parece poco serio en esta campaña en un desborde que ha tenido Johnny y que le ha permitido convertirse en el candidato de la ultraizquierda sin darse mucha cuenta, ¿no? Porque yo creo que no se da mucha cuenta de las muchas cosas que promete y ya lo desbordó con lo cual ha obligado a Verónica Mendoza a irse más a la izquierda todavía. Es un análisis bien interesante pero acá estoy para ofrecer mi candidatura no para hacer análisis político. ¿Se está jugando en estas elecciones a quién es más radical que el otro? Es un momento en la elección yo te repito en las elecciones hay momentos. Este es un momento en donde se está jugando a radicalizarse, ¿no? Y en donde frente a la radicalización de Verónica obligada por la remetida Lezcano que yo te repito se ha ido más a la izquierda que Verónica entonces ha obligado a Verónica a correr en esa cancha frente a esa situación de un Lezcano que parece más velasquista que velaundista tú eres un analista haz este ejercicio 1968 el golpe de Velasco a Velaunde ¿con quién hubiera estado el Lezcano de hoy? Con Velasco no tengo duda con Velasco no tengo duda o sea, escucha lo que dice Lezcano es velasquista no es velaundista frente a esa situación entonces claro viene la situación de la radicalización por el otro lado entonces claro Keiko Fujimori aparentemente ya está en su techo o sea, evidentemente su antibote es muy grande hay todo un tema de corrupción alrededor entonces eso eso no sube y entonces aparece de repente alguien que se radicaliza más todavía conservadurismo así extremo entonces aparece el candidato de los ricos a decir acá estamos otra radicalización es un momento de la campaña o sea, es un momento pero es apenas un momento el Perú huye a los radicales siempre de uno y de otro lado no nos gusta y ahí es donde entra el centro y ahí es donde entra el centro la propuesta nuestra es una propuesta siempre del centro yo vengo diciendo que hay que poner al Perú al centro en serio pero es lo mismo que dice el señor Guzmán pongamos al Perú al centro Guzmán acaba de comenzar a decirlo acaba de comenzar a decirlo tú haces un recorrido por los tuitas y te vas a dar cuenta es una cosa que acaba de comenzar a decir pero yo lo vengo diciendo hace tiempo porque es una opción de centro yo me siento tan a la derecha de Verónica Mendoza y yo de Liscano como a la izquierda de López de Aliaga y Keiko Fujimori o sea y en esa situación no solamente digo que hay que poner al Perú al centro lo que digo ahora es ponme la pelota al centro porque comienza el partido en serio o sea, ahora viene el equipo del PPC en serio ahora vienen los congresistas del PPC ahora, después de 60 días que he estado batallando solo voy a tener en serio el refuerzo de todos y los vas a ver a todos entrar a la cancha ¿y creen que lograrán hacer el... pero no tengo duda en tres semanas es un tiempo enorme en el proceso electoral peruano enorme yo sé que normalmente hay algunos desesperaditos que creen que hay que correr y tomar decisiones prontas eso va cambiando tres semanas es un montón de tiempo y yo lo que quiero es que cuando tengamos la oportunidad que nos miren porque creo que ese es un problema que no nos miran ¿no es cierto? nos encuentren con nuestras propuestas y la gente tenga la capacidad de sentarse un ratito y decir a ver, a ver ¿qué proponen en seguridad ciudadana estos... a ver, comparemoslo con lo que proponen ya ¿qué proponen en economía? a ¿qué proponen en educación? ¿qué proponen en salud? ok y en esa comparación la gente saque sus propias ideas y ya hablaremos después de la necesidad de sí hacer una cosa diferente con respecto al pasado necesitamos que esta vez el votante peruano vote por convicción por el que en su corazón sepa que es el honesto el mejor por el que su razonamiento diga es el que tiene el mejor equipo de trabajo y el mejor plan de trabajo normalmente si algo me jacto en el PPC es que cuando terminan las elecciones podemos perder pero la prensa especializada ustedes lo han hecho en alguna oportunidad y lo agradezco terminan diciendo pero el mejor plan de trabajo era el del PPC o estaba entre... lo mejor es el del PPC quizá no lo supieron o no lo saben comunicar pero es probable pero es lo que te estoy diciendo ahora sí necesitamos que esto juegue y que la gente saque su cuenta porque estamos viviendo la peor crisis de la república después de la guerra con Chile así que necesitamos que el voto sea mucho más pensado y que no se dejen llevar de las narices y lo voy a decir ahora por las viejas teorías que han hundido al Perú en el momento electoral encuestas la teoría del voto perdido el cuco que no me gusta la teoría del voto menor o del voto del mal menor y entonces terminamos votando por el mal menor y después otra vez seguimos con la misma desilusión decepcionados de la política tristes, infelices ya paremos esto de verdad en nuestra mano está la posibilidad no se dejen llevar de las narices el voto tiene que salir de tu pensamiento de tu reflexión no de lo que dicen otros o de lo que leíste o de lo que miraste o de la portada no, 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 no de lo que tú decidas de ahí tiene que salir tu voto de tu reflexión dedícale 20 minutos y toma una decisión y que no te la cambien salvo que escuches al candidato y digas ah no, por este no voy a votar ni loco pero que no te la cambien ni el amigo ni el barrio ni el chat que te mandaron ni en la cola porque vas a votar ah no o sea si de verdad el peruano vota porque en convicción sabe que es el mejor el Perú cambia te lo firmo el Perú cambia hagámoslo juntos si podemos bien, le agradezco por su tiempo señor Bengolea muchísimas gracias yo a ustedes muchísimas gracias muy amables bien fue Alberto Bengolea candidato presidencial del PPC él estuvo en tribuna electoral y si quiere leer esta entrevista lo puede hacer en la edición impresa de Perú 21 y por supuesto en todas nuestras redes sociales mi nombre es Oscar Quispe permiso tenen más c el lo si si Gracias por ver el video.